Tú juegas a quererme Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas, que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas, que me tienes Como una bofetada Invento las palabras, que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas, que me importa Conozco la jugada Sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas No me importa nada Por mucho que me empeñe Por mucho que me empeñe Que sueñes Que digas o que hagas Que digas o que hagas No me importa nada Que tomes o que dejes Que vengas o que vayas Y no me importa nada No me importa nada Que subas o que bajes Que entres o que salgas No me importa nada